Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al primer video de Retro Gaming. Yo soy, Gene Evans, y el día de hoy, veremos el Top 5, de los personajes más poderosos de los videojuegos. En, esta ocasión me limitaré a un personaje, por franquicia. Además no mencionaremos a juegos, basados en cómics o anime, ya que consideramos que eso, es material para otra lista. Sin, más que decir, vamos a comenzar. Número 5. Oni. Street Fighter 4. Siendo la evolución, de Akuma. Oni, rebasa por mucho, todas las habilidades de su primera, forma, al grado de que se acercan a las de una deidad. Con su técnica mortal y ahora, aumentada, Satsu enojado, no quedará duda de su poder. Después de todo, a quien conoces, que pueda disparar un volcán activo con sus manos. Tendrás mucha suerte si encuentras, alguna debilidad. Porque estoy seguro de que no será fácil, acabar con él. Número 4. Kratos. Franquicia, God of War. Un pasado del que no escaparía. Después de ser engañado, para asesinar a su familia. Kratos se propuso tomar venganza, en contra de Ares, y todo aquel, que se opusiera. Luego fue por los dioses del Olimpo, y, los mató, uno por uno, sin importar que midieran 50 veces su propio tamaño. Con el ADN, de los dioses griegos, corriendo por sus venas, Kratos tiene una gran super fuerza y, resistencia, volviéndolo casi invencible. Y si además, le sumamos, las míticas, espadas, del caos. Te aseguro, que no quedrás enfrentarlo, por ningún motivo. Número 3. Bayonetta. Franquicia, Bayonetta. Entre las múltiples habilidades, con las que cuenta, esta sensual bruja. Se encuentran, el, manejo de toda clase de armas de fuego. Además de manipular la realidad, a su antojo. Esto, también puede invocar, entidades demoníacas, con un simple chasquido. Todo esto, lo emplea, para luchar, contra las fuerzas, del cielo y el infierno. Al mismo tiempo ganándose, la, admiración, de muchas personas en el mundo. Como testimonio del gran nivel de poder, con, el que cuenta Bayonetta. Bayonetta, solo bastará, recordar, la vez, en la que lanzó un satélite, como, simple, pelota de goma, en una de sus batallas. Número 2. Dante. Franquicia, Devil May Cry. Siendo el hijo, del demonio legendario, Sparda. Dante, es poseedor de una fuerza, agilidad y resistencia, infrahumanos. También tiene, la capacidad de regenerarse. Al, punto, de ser empalado vivo, y aún así seguir caminando. En su tiempo libre, como, cazador de demonios, Dante gusta de tocar la guitarra y comer pizza. Además de sus poderes, sobrenaturales, cuenta con un gran manejo de múltiples armas. Entre la que destaca una, espada, la cual pertenecía a su padre, la misma que usó Sparda, para rebelarse en contra, de todo el infierno. Antes de ver el primer lugar de este top, he aquí, algunas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Asura. Asura's Rat. Después de ser traicionado, y que su hija, fuera secuestrada. Asura, buscó venganza, en, contra, del creador del universo. Y por si eso no fuera suficiente, libró batallas con, demonios, deidades, una gran flota de naves espaciales. Además de enfrentar, al dios de, todos los dioses, eso mientras se abría camino entre planeta y planeta. Si esto no es ser, el más poderoso de todo el universo, entonces no sé el significado de poder. Antes de finalizar con este video, quisiera decir que esta lista, es solo una opinión, y, que si tienes otra lista, un orden diferente. Me la puedes poner, en la parte de los, comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme, un like, y de, suscribirte. Además, te dejo mis redes sociales, en la parte de la descripción. Por mi, parte eso es todo, muchas gracias. Gracias. Gracias.